Hey aquí en las sesiones 14 comentando y nos encontréis un vídeo más para el canal y nos encontramos otra vez en Minecraft Como de que no, como de que no Tengo unas cosas que mostrarles Cosas que he estado haciendo fuera de De cámaras Ok, este... pues nada, les cuento Eh... miren Por aquí es esta subidita Creo que no se las había mostrado Este, bueno, está completa hasta aquí Este, por aquí va a estar la zona de mis hornos, mesas y todo este pedo Aquí van a estar mis cofres, faltan cofres aquí, cofres aquí Y posiblemente aquí Aunque no creo Lo más probable es de que sí lo deje porque igual no llego a tener tanto cofre Y el resto de cofres que llego a tener muchos lo tengo en otra zona Este, ok ¿Qué pasa? Vamos a hacernos Eh... la mesa de encantamientos Vamos a hacernos otras cositas Primero que nada Vamos a quitarnos esta armadura que está ya muy Muy Uy... ya gastada Perfecto Y... pantalones Ok Me hago full hierro de nuevo Perfectísimo Ok Un amigo Un amigo Me dio... Esta montura De caballo Así que pues mira, ¿no? También vamos a hacernos el piquito de diamante Y la mesa Perfecto Vamos a hacer la mesa de encantamientos Es un libro Es cierto, no puedo porque no tengo cidena Ah Ok Primero nos hacemos el piquito de diamante Ahí está el piquito de diamante Perfectísimo Muy bien Este... vale, vale, vale Ok También tenemos el yunque y la neymertag Que la neymertag es para nuestro gatito que está ahí abajito Ahí está nuestro gatito Ha quedado el nombre de Mazapan Así que se va a llamar Mazapan Así que muy bien, miren Bajamos por aquí He estado acabando esta bajada un poco más Y... O sea, me salió con madre Porque me encontré justo con mi... Pues con mi spawner De esqueletos Y fue como de... De huevos Lo malo es que para hacer la granja Pues tuve que cortar este camino de aquí Y tengo que hacer esto de aquí O sea, esta bajadita Como pueden observar Ven Aquí está la bajadita Y aquí es donde piqué poquito No piqué mu... ¡Diamante! ¡Oh! ¡Eh! Bueno, uno ¿Hay más? Dime que hay más ¡Uh! ¡Uh! ¡Como fortuna! Ok Este... ¡Uy! Espero que les haga fortuna el pico Ok Aquí al lado tenía obsidiana Así que vamos a agarrar cuatro para... Para el portal Pues aquí está la subida esta Por aquí subo Y por aquí abajo Donde me encuentro con... Pues unos hornitos que tenía cocinando Creo que piedra Sí, piedra Este... Tantas cosas que encontré Ok ¿Qué pasa? Pues mira Aquí justo enfrente de donde estoy Está el spawn De esqueletos Muy bien Esto Pues ya lo tengo que agrandar Nomás estuve rompiendo poquita piedra Para poder hacer las medidas De aquí ya tengo todas las medidas Falta quitar toda la piedra Poner el agua Este... Y hacer la zona de los cofres Con las tolvas y todo eso Para hacer mi granjita de... Pues de esqueletos ¿Verdad? Más o menos Donde terminarían los cofres Sería por esta zona de aquí Para eso hice esta parte de aquí Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esto Y pues eso Aquí ya hice agua infinita Para poder estar Haciéndolo del agua de acá Pero pues mira Eso es lo de menos Ahorita mismo Ya podemos ir al nether No sé si alguien Ya prendió el portal Este... Les cuento Perdí parte del video Así que miren El nether no había entrado nadie Simplemente entré Hice una pequeña subida Y me puse a intercambiar Con los piglins Fue lo único que hice Dicho una vez esto Continuamos con el video Ok Ya volví Esto es todo lo que conseguí De momento Está bien O sea 11 flechas 20 pepitas Tengo 3 pociones De cuerpo indífugo Así que mira Voy a poner una aquí Si las dudas Agarré poquito De estas enredaderas Porque me gusta Tenerlas ahí en mi casa Así que pues mira Vamos a buscar Una fortaleza ¿Eso allá qué era? Ok Ese es el otro bioma Este... No sé En sí Para dónde buscar Pero creo que para allá Es más así Como del bioma normal Del nether Así que voy a ir para allá Espero encontrarla Porque ese bioma De ahí No hay nada Nada bueno ahí Nada bueno Hay muerte y destrucción Nada más Así que pues miren Vamos Voy a investigar Un ratito En ese momento En ese momento Sel sintió El verdadero terror Uy Uy Su puta madre Me cagué Mamá Mamá Escucho borroso No mames No mames Me cagué Me cagué Cabrón Me mega cagué Ay La vi muy cerca Ay cabrón Ay wey No mames Hijo de su puta Hijo de su puta madre Ay cabrón Ay Ya Hijo de su puta madre Hay una fortaleza Hay una fortaleza Con madre Pero Wey Casi me cago Del susto Ay O sea No traigo Una importante En sí Pero No mames La vi muy cerca Y de cabrón No tengo ni Ni 10 minutos En el nether Y ya me voy a morir A la verga Ok Vamos a subir Para poder conseguir Mira chingas Me voy a poner otra aquí Por si las dudas A la verga No sé No sé O sea No sé qué pasó Con ese salto Me falló Pero Pero no Bastante el salto No sé qué pasó Pero mira Sobre ahí Es importante Hijo de su puta madre Cabrón Pinche susto Como si te dicen Wey Estoy embarazada Y tú de A la verga Voy por cigarros Hijo de puta Perfecto 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 No hay peligro En mi alrededor Perfecto 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 Ok Vamos a la fortaleza Algunos centímetros Más tarde Ok Este Mira 15 diamantes 4 monturas 1, 2, 3, 4, 5 De Armaduras No está mal O sea Ve todo esto No está nada mal Tengo una varita de blaze Uff Chulada Chulada Ahora Necesito salir Con vida De aquí Para allá arriba Si fui Así que Solo me quedaría Salir De aquí A ti te voy a tirar Porque Te quería tirar Cabrón Te quería tirar Uy Para abajo Para abajo Para abajo Uy Una bola de magma Eh Fuck 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 Que tiro No sé Que tirar La comida Esta se Va La voy a copar Rorita Es una bola de magma También No hago mucha Poción con ella Ok No sé O sea Se fue la luz Literalmente Pero así De instantes Este No sé Muy Muy random Pero mira Ya volví Espere No le pase nada A la compu Este Ok Estoy marcando El camino Wow Casi me Caigo Con un lagazo Ay Que pelejoda Ok Ok Otro Muchero Ok Por ahí ya están mis marcas Como es Netherrack No No va a desaparecer Esta Esta marca Este Lo voy a tapar Me voy a andar cayendo Yo lo sé Ok 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 Este Ocupo comida En cuanto tengo comida Vuelvo Y ocupo dejar todas estas cosas Así que vamos Para casita Ok Mira Muy buena aventura En el Nether Muy buena aventura Ok 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 ¿Por qué carajos Apareció el portal aquí? Perdón Este No sé por qué apareció el portal aquí Pero Pues ahí ya está No lo sé No lo sé Vamos a hacer esto Polvito de blaze Tengo cuatro Vamos a dejarla aquí Esto Está ahí O sea Sé que está ahí Así que no me apura Este Vamos a dejar eso ahí Tengo que hacer La zona de los cultivos Tengo que hacerla Al otro lado de esa montaña Este Ok Tengo esto Así que mira Voy a plantarla La voy a plantar aquí De momento De momento voy a plantar aquí Poquita Ok Voy a plantar poquita Solo por Pues mira La gente puede venir Tomarla Perfecto Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cierto 15 diamantes Joder Estoy Muchísimo Muchísimo diamante Ok Ok Esto ya no me sirve Pongo esto Perfecto Este Aquí está el resto de mi diamante 24 ¡Wow! Una locura Una locura Ok Este de aquí Va a ser para las pociones Así que pongo esto Las pociones Esto Esto lo voy a plantar De una vez Porque quiero que esté creciendo Este Lo vamos a poner Aquí 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 Y aquí Ajá Estuve pensando Y mira Tengo Esto Así que Un piquito de hierro Y uno De diamante Sale Irrompibilidad 3 Sale Irrompibilidad 3 Puta mierda Me encantó Entre los dos Este Y esto Golpeo 4 Este Fuck No sé si jugármela Otra vez La verdad Este Yo digo que sí Me la voy a jugar otra vez Irrompibilidad No sé que pueda salir Y Eficiencia 4 Mira No es eficiencia 5 Como quisiera Este ¿Cuánto me cuesta Juntar Estos dos Estos dos picos? 17 niveles Para tener eficiencia 5 Irrompibilidad 3 Mira Me los voy a llevar Por el simple hecho De que cuando estén los dos Más o menos gastados Los voy a juntar Porque este Lo voy a usar un montón Para poder minar Y esto que sale Fortuna 2 Eso es un pico Irrompibilidad Bueno 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 Ok Este pico Mientras lo voy a dejar aquí Ok ¿Cuánto nos cuesta Hacer Que nuestro gato Se llame Mazapan? Mazapan Una experiencia Me gusta Ok Lo nombraremos Mazapan Vamos a Nombrarle Mazapan A nuestro Hermoso gatito Vamos a dormir primero Mazapan Te llame Mazapan Que genial Vale Vale Pues mira Me despido aquí Espero que les haya gustado el video Ya saben Like, 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 comment Y nos vemos hasta el siguiente video Fuera de cámaras Intentaré ir al nether A conseguir un poquito más De varita de blaze Estaré haciendo Algunas posiciones Todo eso Estaré acomodando La zona de los cultivos Mira Empezó a crecer Que genial La zona de los cultivos Que será del otro lado De esta montaña La otra montaña Que ya les había mencionado Ya donde va a ser los cultivos Y va a ser todo lo de los Lo de los animales También ocupo Traer animales Y todo el pedo Ay, que hermoso Que bonito se ve este Hermoso Hermoso Este, también voy a acomodar Un poquito esta bajada Porque esta agua No esté también así Tan a la chingada Este, esto de aquí Lo voy a Lo quiero acomodar un poquito Pero sigo pensando Un bien como O sea, pues esto de aquí Pues bloque de piedra Y todo eso Todo esto de aquí Lo que sí lo quiero De madera Hasta cierto punto Este Y también Hacer la granja de experiencia Ocupo hacer la granja de experiencia Así que pues mira Es eso Aprovechando Que ya tengo El de fortuna Voy a poder picar carbón Muchísimo carbón Mira, ahorita no tengo nada de carbón Ya tengo Ya tengo más Si es el de fortuna Si, fortuna Tres Tres Ah, aquí está el de más Veintiséis Ya, dije Qué pedo ¿Cómo que tres? Ok Y perfecto Cuarenta torches Ahora sí Ahora sí puedo tener Mucho carbón Pero mucho carbón Y es lo bueno Porque así Ya no me apura Tanto el carbón Ya tengo cuarenta y cuatro O sea Ven O sea Es muy bueno Tener ya fortuna Con el pico de fortuna Chetadísimo Nos vamos a poner Ocupo diamante Ocupo hacer todo este Vergue de aquí abajo Ocupo tapar esta zona Ocupo acomodar esta zona Aquí Y pues aquí empezar con mi mina Lo que yo hago es así un O sea Lo que hago son túneles Básicamente Eso es mi mina Empiezo a hacer túneles 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 Y es lo que me llegué a encontrar Básicamente Sí Es cosa como Ah O sea No es como de Guau La gran mina Del mundo Pero me gusta Porque al final de cuentas A veces No tengo nada De hacer algo Y simplemente Me pongo a minar Es muy Relajante Estar minando En Minecraft Así que pues mira Pues eso ¿verdad? Ya nos vemos Hasta el siguiente video Tengo que acabar Esta granja Así que pues irá Chetadísimos De todo Tengo que hacer Oye Ya me puedo hacer Full diamante Creo O me falta poquito Pero con que encuentre Más diamantes Me hago full diamante No como acabar esto de aquí Y quitar toda esta grava Que es bastante Así que pues mira Nos vemos Al siguiente video Bye Después de un buen rato Ya terminé la granja En Percom Ya está muy simple Aquí voy a llenar de cofres Y todo el pedo Yo de pendejo Le hice súper grande Pero súper grande Aquí ya tengo toda la granja Aquí No sé qué hacer O sea ya hice todo este hueco Porque le hice demasiado grande No sé si hacer como un cupo Para cofres O no sé Pero pues mira Encontré diamante Así que no tengo nada Este es el de fortuna Dos Tres Cuatro Cinco Seis De diamante Y tengo doce A huevo El doble Pues mira Granja funcional Qué bonita Granja Al chile Ya pues aquí Aquí van los cofres Aquí está bajando todo Ya tengo Un arco encantado Con violidad uno O sea Está cool Está cool Está cool Nada Kl �eno La En En D